Se realizó una mesa de diálogo con la comunidad de Campo Galán, la Sociedad Portuaria, Defensoría del Pueblo y Gobierno Distrital para entablar acuerdos sobre los terrenos ubicados en ese sector. El secretario del Interior del Distrito de Barranco Bermeja entregó un balance general. Estuvimos reunidos la comunidad de Campo Galán, la Sociedad Portuaria, el Ministerio Público presente, por supuesto toda la administración dispuesta a concertar unos acuerdos que puedan llevar a poner fin a esta situación allí frente a los asentamientos de esas personas en esos terrenos que al parecer son de propiedad de la Sociedad Portuaria. Tuvimos un encuentro realmente productivo, propuestas de parte y parte. Quedaron sobre la mesa dos propuestas puntuales que van a ser validadas por la comunidad y también por supuesto por la Sociedad Portuaria. A sí mismo Acevedo confirmó que en los próximos días se realizará una delimitación y un avalúo por parte de la Sociedad Portuaria para la posibilidad de la compra de estos predios. Hay un tema que ha sido propuesto que es la identificación del predio donde está el barrio que hoy todos conocemos como Campo Galán una delimitación en cuanto al territorio que ha sido ocupado para presentar una valoración o un avalúo del mismo por parte de la Sociedad Portuaria y establecerse una posibilidad de compra de ese predio en la suma de todos los actores comprometidos en este proceso. El próximo 25 de marzo es la próxima fecha a cumplirse por las entidades para un consenso de acuerdo a las propuestas presentadas para tener una solución definitiva a esta problemática.